Aplausos 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 Más mal el debo está rabioso Viene prender contigo Decíselo a mi papá Más mal yo me apresó Tranquila me agarró con mi cabeza Ay, el negro me destraba Ay, mamá, quisiera lo que quiere el negro Ay, mamá, dime que es lo que muestra el negro Ay, mamá, quisiera lo que quiere el negro Ay, mamá, dime que es lo que muestra el negro A ver, a ver, a moverlo, bolita Si no lo mueves, se te va a poner maldita A ver, a ver, a moverlo, bolita Si no lo mueves, se te va a poner maldita Ay, mamá, dime que es lo que quiere el negro Ay, mamá, dime que es lo que quiere el negro Ay, mamá, dime que es lo que quiere el negro Ay, mamá, dime que es lo que quiere el negro Ay, mamá, dime que es lo que quiere el negro Ay, mamá, dime que es lo que quiere el negro Hay que mover la colita con esta canción para que bañe las penas y se alegre el corazón No hay que mover la colita con esta canción para que bañe las penas y se alegre el corazón No hay que mover la colita con esta canción para que bañe las penas y se alegre el corazón No hay que mover la colita con esta canción para que bañe las penas y se alegre el corazón No hay que mover la colita con esta canción para que bañe las penas y se alegre el corazón No hay que mover la colita con esta canción para que bañe las penas y se alegre el corazón